A ver, hija de la gran puta, bueno, es un cava, es un hijo, pero bueno. En serio, me voy a tomar por culo. Ah, bueno, es bueno. Ah, no, que me ha invadido alguien. Vale, hay que buscar a la... Ya, vamos. Sal, 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 sal. Sal, 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 sal. o sea que ya dañe seguro o sea que ya está muere muere ah no 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 que esta no era me he equivocado way ya está ya está está muerto no 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 no